Y hoy en entrevista nos acompaña el diputado Leónel Lira con quien vamos a discutir algunas de las propuestas que el año pasado estuvieron sobre la mesa dando a consideración las circunstancias del sistema penitenciario, además de todos los elementos que se han dado en los últimos años en el país. ¿Qué pasó con esa propuesta? Culpa del Congreso, no es culpa del Congreso, es culpa del Ministerio de Gobernación. Los famosos brazaletes electrónicos que permitían o que por lo menos daban un elemento nuevo a la Administración de Justicia para determinar lo que podía ser un arresto domiciliario, pero ahí habían otros elementos que hoy discuto con el diputado. Diputado, gusto saludarlo, gracias por estar acá. Gracias. Y lo planteo abiertamente, ¿verdad, diputado? Al final, para que el ciudadano le quede claro. O sea, una ley que podía, hasta cierto punto, quitar tanta gente de un sistema penitenciario o que los jueces se pudieran sentir con un poco más de libertad ante las circunstancias de delitos menores de dar un arresto domiciliario con un control telemático, que creo que así es como se denomina. Correcto. O sea, ¿por qué eso no se habla? Culpa del Congreso, culpa de gobernación. ¿En qué quedó en términos políticos? Realmente, en el proceso que se encuentra ahorita es en el Ministerio de Gobernación. Esta ley fue uno de los últimos decretos aprobados en el año 2016 y se mandataba en la ley que en tres meses tenía que estar elaborado el reglamento. Se tardaron más del tiempo, se tardaron alrededor de seis, siete meses. ¿Gobernación hacía el reglamento? Gobernación, correcto. El sistema penitenciario hacía el reglamento. El proceso fue largo entre elaborar el reglamento, que la PGN lo revisara, mandarlo de vuelta, publicarlo y todo. Ya está. Ya está. Entonces, en teoría tenía que lanzarse inmediatamente la licitación para este tema. En la ley quedó muy abierto. No quedó establecido que fuera el Estado el que corriera con todo, sino como lo dejamos en la ley, fue abierto para que ya sea que el Estado se hiciera cargo o en algún momento se tercerizara, que el gobierno y que el Ejecutivo tuvieran la libertad de decidir cuál era la mejor opción. ¿Una empresa internacional o algo para evitar problemas, verdad? Lo ideal hubiese sido una licitación pública internacional, donde la empresa que ganara esta licitación se encargara de todo. Construir los centros, la compra de los dispositivos, el software, el hardware, todo. En sí, todo. Bueno, salió un primer ejercicio de un borrador de las bases de licitación y la sorpresa es que había algunos elementos que hacían que la licitación no fuera tan buena. Esta ya nunca se subió, se hizo una revisión y se publica finalmente la licitación hace poco. Y realmente la licitación está en un punto bien complicado, porque, digamos, encarece para la aplicación de este método. ¿Por qué lo encarece? En lugar de que se pudiera permitir, digamos, tecnologías, por ejemplo, de nube, como es la moda ahora, o digamos, es la tendencia ahora, se descalifican y se dice que no se van a aceptar ninguna solución en la nube. Esto quiere decir que van a construir dos centros específicos de control, o sea, uno principal y uno de backup. Lleno de servidores, pues. Lleno de servidores, correcto. ¿Con mantenimiento caro o con la compra de mantelos? Calculo yo que tienen que comprar alrededor de 20 servidores por centro, recordemos que un servidor, dependiendo de las características, puede llegar a costar hasta 60, 70 mil dólares cada uno, y tienen un tiempo de vida. Digamos, la tecnología es alrededor de 5 o 6 años, que habría que estarlos cambiando más el mantenimiento y todo. Cuando el tema de la seguridad en la web y en la nube es bastante alto. De hecho, en la interpelación que se dio al ministro de Gobernación, al exministro, ahora exministro Francisco Rivas, yo le pregunté y le cuestioné el por qué no se usaba o por qué se había dejado fuera el tema de la nube, y me dijo que era por cuestiones de seguridad, que así lo habían definido, que por cuestiones de seguridad, que no podían poner información tan sensible ahí. Y yo le decía, pues mire, no entiendo yo, porque en Estados Unidos, el año pasado, Amazon Web Services ganó la licitación pública para tener en su nube toda la información de la CIA completa. La CIA se subió a nube. Y otras instancias de seguridad y diversas entidades en el gobierno federal de Estados Unidos. Entonces, ese no es el punto. No es el tema de la seguridad, sino, no sé, tal vez no conocen bien, o tal vez hay un miedo, o tal vez hay algo más. Lo complicado es que ya llevamos más de un año desde que se aprobó la ley, y esto no hay modo que camine. Y es bien interesante porque, al final, lo que permitía esto era tener un control de todas las personas, que por alguna razón el juez es de una medida sustitutiva, esto era una medida sustitutiva de control, porque los tienen más vigilados. Y un tema bien importante que incluimos en la ley fue que creamos una nueva figura que se llama arresto residencial. ¿Más específico, pues? Más específico. Digamos, en la ley existía el arresto domiciliar. Entonces, el juez le dice, mire, ¿cuál es su domicilio? Pues yo vivo en el municipio de Guatemala. Ah, bueno, entonces usted su arresto es domiciliar y se puede movilizar por todo el municipio. ¿Vaya a trabajar a lo que usualmente usted hacía? O, digamos, no le establece una jurisdicción, le establece una jurisdicción amplia. Es el área donde reside, donde su domicilio. Creamos la figura de arresto residencial que establecía la dirección exacta. Entonces, el juez le dice, ¿cuál es su domicilio? La ciudad capital. Ok, su dirección, tal. Entonces, si el juez le establecía una medida sustitutiva de usar brazalete con arresto residencial, la persona no puede salir de la puerta de su casa ni a recoger el periódico a la banqueta porque está vigilado y está monitoreado a través del... Pues se sale de ahí, suena el cuento. Correcto, y envía una alerta y una señal, correcto. Entonces, se le agregó esa parte para que en aquellos casos en que se decía que puede, digamos, la persona incidir o entorpecer la investigación o cualquier cosa, bueno, está en su casa. O sea, lo pueden tener más vigilado, casi imposible. Sin embargo, este es el momento en que todavía no se ha aplicado, ni siquiera se ha adjudicado. Ahora, ¿es un pase en qué está entonces? ¿Se subió al final de cuentas? ¿Se subió, digamos...? La licitación se subió con servidores físicos. Pero ahí está, o sea, nadie... Todavía está en un proceso, todavía no ha sido adjudicada. Es decir, ¿esto cuánto tara? ¿O hay que esperar cuánta gente...? Hay que esperar porque, digamos, han surgido dudas. Yo estuve chequeando un poco en la página de Guatecompras y te compras el concurso y entonces, si surgen dudas, si surgen preguntas, hay que contestarlas y hay un momento donde ya se va a cerrar. Entonces, ahorita todavía no ha sido adjudicada. Bueno, me pregunta, diputado, de repente, porque usted está más involucrado en el tema. Yo entiendo que el Congreso toda la vida ha tenido presiones. Pero, digamos, de todos los sectores, pues siempre surge una u otra ley que es importante. Voy a poner una, por ejemplo, que es la ley de competencia. Que hay que aprobar... Perfecto, cada quien tiene sus argumentos. Pero, ¿por qué este tipo de leyes ya no se discuten? Es decir, ya nadie las habla. Del Congreso no se oye, digamos, que se cite al ministro y se le diga. Sé que hay unas citaciones ahora en el Congreso del ministro de Gobernación. Hay que preguntarle, mire cómo está el rollo. Es decir, seguramente va a decir, mire, es un proceso administrativo, ya se hizo la adjudicación o no se daba la adjudicación, se subió y está en un proceso. Pero, ¿por qué, digamos, leyes como estas, ante las circunstancias, no se les da mayor relevancia? ¿Qué será? Pues yo esperaría que esté incluido en la agenda de las comisiones. De hecho, el año pasado, que yo fui presidente de la Comisión de Reforma del Sector Justicia, citamos en diversas ocasiones como comisión a los viceministros y al propio ministro de Gobernación. Nos enseñaron los modelos de los brazaletes, nos explicaron la tecnología, cómo iba avanzando, digamos, la discusión de reglamento y todo. Pero después ya... Ahí quedó. Ahí quedó. Correcto. Ahora yo esperaría que la, ya sea que la Comisión de Reforma del Sector Justicia o la Comisión de Gobernación, pues, tomaran cartas en el asunto. Porque, digamos, la responsabilidad del Congreso, si bien es cierto, llega hasta la aprobación de las leyes y brindar los instrumentos, creo que debe haber un tema de compromiso de país y darle seguimiento para ver que los temas se implementen. Y ese es este caso, digamos, ya llevamos más de un año de que la iniciativa fue aprobada, de que ya es una ley de la nación y todavía estamos en ese proceso de licitación. Es que las cárceles están reventadas, pues, es decir, no solo ya están llenas, sino que las condiciones son malas. Ahora, eso es otro tema que realmente no hemos tenido el valor de decirlo. Lo que pasa es que a las personas que se les señala de un delito, pues, ni modo, lo que la gente quiere es que tenga una pena, pasa por su procedimiento judicial y en caso que se le penara o que se llegara a una sentencia condenatoria, pues, tiene que cumplirlo. Pero hay mucha gente que tiene delitos menores por no pagar una pensión alimenticia y lo van a refundir ahí. Exacto, a ese punto iba. Digamos, si se empezara con una política o con una estrategia, por ejemplo, de empezar a liberar delitos menores, delitos de tránsito, digamos, conducir bajo efectos de licor, no pagar una pensión alimenticia, una estafa mediante cheque, incluso accidentes de tránsito, por ejemplo, que es homicidio culposo. Sí, pues, no fue su culpa, fue sin querer. Exacto, como aquel señor, por ejemplo, el del camión de bebidas que mató al que se pasó un rojo porque iba jugando ruleta rusa al del carro y se murió, el señor está preso. Entonces, ese tipo de cosas son las que se podrían ir liberando, ese tipo de delitos. Y estoy seguro que ahí liberaríamos un buen porcentaje porque la gente que está en prisión preventiva por delitos menores es un porcentaje bastante importante, no estamos hablando de que son 5 o 10 gentes. O sea, estamos hablando de que, por lo menos, creo yo, que podrían liberar alrededor de 3 mil personas que están con este tipo de prisión, digamos, por delitos económicos o algún otro tipo de delito, que podrían estar incluso en su casa o que podrían estar incluso trabajando para poder, por ejemplo, de la pensión alimenticia. ¿Cómo paga la pensión si no tiene que ir a trabajar? Exactamente. Ese es ridículo. Ese tipo de cosas son las que se podrían estar resolviendo ya y le darían cierta holgura, por llamarlo de una manera, al sistema penitenciario. Sí, y que por eso es que yo planteaba, es decir, dentro del análisis que hacemos todos los comunicadores y periodistas, ¿por qué no le hemos puesto coco a esto? Y es que no debe malinterpretarse. Digamos, esta aplicación del control telemático son para delitos menores, pues son aquellas personas que después de un proceso el juez determina que puede irse a su casa mientras se dilucida y que tampoco significa, como lo he repetido hasta la saciedad, el arresto domiciliario o la medida no significa que sea inocente. El proceso continúa, lo que pasa es que, mire, no tengo por qué meterlo en una cárcel que además las cárceles del país lo meten a uno ahí, no hay división sobre los que han cometido delitos mayores, a mí me meten como prisión preventiva, pero estoy en esa prisión preventiva en el lugar en donde estarían los ya condenados, los ya condenados están a prisión preventiva, por Dios santo, la gente durmiendo en el piso, por eso digo, políticamente, porque esto no se ha discutido. Seamos positivos, digamos que todo va a caer bien, ¿qué podemos esperar? Es decir, que este proceso termine pronto, se adjudique y en cuántos meses, digamos, pudiéramos estar aplicando, los jueces pudieran tener una herramienta nueva. Bueno, yo esperaría que, digamos, cuando ya esté adjudicada ya todo este proceso, a más tardar, en julio debiese estar ya esto, julio, agosto, debiese estar esto ya funcionando. La construcción de un centro, si bien es cierto, tiene determinadas características y especificaciones, tampoco es de que tarde cinco, seis, siete años, sino realmente si se le pone empeño, se puede realizar. Hay que construir dos centros, ¿o sí? ¿Centros de qué? ¿Centros de qué? Los centros son centros de monitoreo, donde están las pantallas y donde están las personas vigilando, digamos, los monitores viendo a las personas que están con el dispositivo. Porque recordemos que la medida esta, hay diferentes aplicaciones de acuerdo al criterio del juez. Y hay personas a las que se les va a permitir ir a trabajar. Hay personas que se les va a permitir una movilidad mayor, que suelo estar, digamos, en su residencia. Se les va a permitir trabajar, se les va a permitir ir a visitar, por ejemplo, a familia o algo. Y recordemos, por ejemplo, imaginemos el caso de una persona que iba en Fraijanes, pero su trabajo queda en Molino de las Flores. O sea, tiene que atravesar tres municipios o cuatro municipios, básicamente, Fraijanes, Santa Catarina, el municipio de Guatemala y Misco. O sea, realmente eso es lo que se les va a permitir. Entonces, eso es lo que van a hacer estos monitores. Estar vigilando sobre todo a aquellos que tienen esa movilidad. O sea, pero sin estos centros no se pueden, entonces... No, por supuesto. O sea, pues es a la gran... Pero realmente esto, realmente no es mayor... ¿Cómo, pues? Pongamos ahí las pantallas, determinemos... Sí, tiene que tener características de seguridad por resguardo, sobre todo porque va a haber un resguardo de servidores físicos. Por eso era la idea o el ideal sería subirse a la nube. Realmente no tendrían que tener mayor cantidad de servidores porque todo estaría en la nube y todo está monitoreado. Realmente, de hecho, el monitoreo se hace en la nube porque los programas de control de, digamos, de GPS geoposicional están subidos en la red. Entonces, los servidores van a servir para guardar los datos, todo eso. Vamos a darle seguimiento, de repente, desde el punto de vista tecnológico para que alguien nos explique si esto, al final de cuentas, es viable. Pero ya vemos con el ejemplo de que ya se habían ganado licitaciones en Estados Unidos para todo lo que lleva el FBI. Yo creo que si aquí todo el tiempo estamos viendo los avances tecnológicos y además los avances en términos políticos en Estados Unidos, para esto no. Queremos tener ahí estos chunches. Nuevamente, ¿verdad, diputado? ¿Qué de repente se ha confundido en el planteamiento de esto? Porque siempre surge, ah, es que entonces ya quieren sacar los brazaletes porque usted quiere sacar acá. Surgió esa discusión, surge esa oposición por desinformación, por falta de lectura. Sí, cuando se planteó la iniciativa y cuando se dictaminó y se estaba en aprobación, sí, hubo crítica y lo que decían era, sí, ya se están preparando para cuando les toque a ellos. Ahí me escribió en eso en Twitter. Sí, usted se está preparando cuando le toquen. Seguramente ya va a dejar hasta arreglado qué empresa le va a vender su brazalete. Otros eran, seguramente el diputado va a vender los brazaletes. O quiere sacar a los que están en determinada cárcel por determinados delitos. La ley es muy específica e incluso establece las excepciones de qué delitos no aplican. Por ejemplo, no aplican los delitos de narcotráfico, donde hay asociación ilícita, delitos de… Lavado de dinero, digamos. Aplicables de la ley de crimen organizado no aplican para tener una medida sustitutiva de… Es más, esos delitos no aplican a ninguna medida sustitutiva. El brazalete es una… Claro, ¿qué hace la excepción? Es una adicional, correcto. Delitos, por ejemplo, de defraudación tributaria. Hay delitos fiscales que no tienen medida sustitutiva. O delitos, por ejemplo, de vender medicamentos vencidos y tráfico de medicamentos y otros que hay por ahí. Entonces, hay delitos de las personas que están guardando prisión preventiva por determinados casos sonados que bajo ninguna circunstancia podrían obtener esta medida. Incluso quitemos el brazalete. Olvidemos que existe el brazalete. No aplicaría ninguna de las demás medidas sustitutivas. Es que es arraigo, prisión domiciliar, presentarse cada 15 días a firmar o cada X tiempo a firmar el libro, retirarle el pasaporte. O sea, ni siquiera se aplicaría. ¿Qué temas técnicos, digamos, que se desconoce de la ley que viniera a fortalecer, además, parte de esto, están y que vale la pena mencionar? Yo creo que vale la pena la discusión de cómo se va a aplicar y el tema de la plataforma informática que se debe usar. De verdad, es un costo muy alto para el Estado tener que comprar, o para la empresa que venga a que gane la licitación, a tener que comprar servidores físicos, tener, entonces, cambian los diseños y cambia la estructura del centro, pero tiene que tener un área muy de seguridad, con muchas características para el resguardo de los servidores. Digamos, podríamos decir que el costo de los servidores en un periodo de 5 años es el mismo que se paga por el uso de nube en 10 o 12. O sea, hay un ahorro. Y sobre todo porque no vamos a tener después ese problema que tiene el Estado, que tiene computadoras o aparatos, que no los puede descargar porque tiene un determinado precio, pero son inservibles. Entonces, ahí tenemos lleno de chatarra. Digamos, en el Estado existe ese problema, que no existe la depreciación. Entonces, si hay una computadora, usted compra una laptop ahorita que le cuesta 20 mil quetzales, dentro de 10 años esa laptop sigue valiendo 20 mil quetzales para el Estado. Y si se pierde, la persona que es responsable de esa tiene que pagar 20 mil quetzales. No hay depreciación. Y entonces, eso nos va a pasar con estos servidores. En 5 años o 6 años vamos a tener una pila de servidores que ya no son funcionales, que hay que cambiarlos por tecnología más moderna, que ahí se va a desperdiciar. Esto no se puede cambiar. Digamos, regresar, que la explicación fuera, mire, señor ministro, la nube puede funcionar, ya tenemos ejemplos aquí, aquí y allá. ¿Qué habría que hacer? Entonces, ¿habría que bajar nuevamente la licitación? El problema es que habría que tirar, habría que botar el evento de licitación. Y volver a generar nuevas. Nuevas bases de licitación, ya incluyendo el tema de los web services. Y eso significa otra serie de especificaciones técnicas también, que debe incluir. Entonces, nos podríamos llevar un proceso de 4 o 5 meses para elaborar unas nuevas bases de licitación que puedan aplicarse a los servicios de la nube. Y después de eso, todo el proceso que viene. Pero de repente un ahorro, ¿verdad? Y de repente también incluso un ahorro de tiempo en lo que se edifica, en lo que se construye en estos centros, en la compra de computadoras, televisiones y todo lo demás. Bueno, esto es un tema importante, diputado. Le agradezco mucho por haberlo puesto en contexto. Vamos a darle seguimiento. Si a usted no le importa, vamos a preguntarle según vayan pasando los días. Vamos a traer gente de gobernación, tema de tecnología, porque el tema, ¿por qué no sale? Pues si está ahí, hay que hacer uso de una ley. En algún momento se había plantado, el análisis se hizo, se sacaron todas las dudas. Le agradezco nuevamente por estar con nosotros, el diputado Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, discutiendo lo que ya se había discutido, ya se había analizado. Y ahora lo único que falta es que se ejecute, pero se olvida, se queda ahí. Y hasta incluso en temas técnicos y tecnológicos no sabemos si las decisiones son correctas. Vamos a ir a un corte comercial. Al regresar, entre poco estará con José Eduardo Balizán.